¿Qué les estoy presentando? Debatir en esta tribuna con ideas que no propias, ojo, no son propias de los contendientes, porque este es un ejercicio en el que quizá les toque un tema que sea a favor o en contra de acuerdo a esas tómbolas que ven por ahí y que no necesariamente es la postura particular del individuo, sino que tendrán que tener la capacidad de tener ambos criterios e incluso uno tercero que es invitar a la reflexión. Ustedes saben que normalmente hay un voto a favor o un voto en contra, pero también hay un voto que invita al abstencionismo y a reflexionar. Eso harán ellos y el jurado calificador con los apuntes que todas y cada uno de ellos tendrán de sus notas, de su réplica, de su contrarréplica, de su exhorto y de su propuesta que convenza a ustedes al auditorio, pues será señalado en una boleta de calificaciones y por ello no le pueden mentir al jurado calificador ni pueden simular que saben o que aprendieron solamente para este certamen. Por ello la preparación, como lo vimos en el taller, compañeras y compañeros debatientes, debe ser continua. Bien lo dijo el licenciado Gabriel. Valientes, muy valientes. Debatir ahora se convierte en una necesidad básica para el ciudadano mexicano. Somos 120 millones en activo y esos 120 millones de mexicanos solo debatimos últimamente a través de nuestro celular, en las redes sociales y muchas veces con perfiles ocultos que no le dan veracidad a un ciudadano de verdad, aún siendo criticado. Por ello coincide. Quiere que salga a la luz y que salga a la clara esa juventud que lo compartía yo en el pasillo, hacía tiempo que no se hacía. Por eso aplaudo, reconozco de verdad, con todas las filiales que represento a nivel nacional, aplaudir este certamen. No es una cosa menor. Y este valle se ha caracterizado desde tiempos revolucionarios en la colonia, en fin, en la propia historia de México, con un ahínco importante del Estado de Veracruz que lanza siempre una verdad a la nación. Y por ello me siento muy contento de que se lleve a cabo este certamen con la presencia de todos ustedes.